Para Misael Castellano, el gerente Hoy me dijo la muchacha del servicio Adivine mi rutina en la semana Cinco días porque al sexto no hago oficio Y el domingo me lo paso con mi hermana Yo le dije lo que pasa es que yo soy Campesino que no se ve casa fina Sin embargo me imagino que hoy por hoy Tú comienzas arreglando la cocina Y una jicarita de tinto llévale a tu celador Y también al jardinero pa' que cultive la flor Y abra la puerta del garaje cuando te llegue el patrón Luego dejes que se vaya y nos encontramos los dos Un ratito en la ventana y otro rato en el balcón A jugar a la escondida y a mirar para el portón Cuando sale por la calle si se pinta Porque piensa que si no es así no es bella Quiere ser la seductora señorita Muy difícil para dialogar con ella Me dijeron que andaba por el parque Y habían visto boquiabierto a más de cuatro La invitaban hasta el terreno en Cerrate Al zoológico, a la piscina y al teatro Y ella dice que a ninguno su propuesta iba a escuchar Que ella sí tenía un anhelo pero ninguno iba a dar Con el chiste pa' llevarla donde ella quería pasar Yo me puse pensativo y dije voy a adivinar Que será lo que ella quiere pa' poderse lo pintar Y que será lo que ella tiene pa' el que la va a conquistar Llora de quinto a ver si me quiere El domingo que le dieron A la china le ofrecí mi compañía Dijo déjeme pensarlo mientras tanto Que parejo pa' la hermana si no había Y un amigo me contaba que un fulano Le había dicho que una de ellas le gustaba Que un día de estos iba a pedirle la mano A los viejos y con él se la llevaba Y así fue que ese fulano las dos chicas se robó Y en estas horas de la vida yo no sé ni cuál copió Como aquella florecita que un jardinero sembró Y ahora me toca contarle toda la historia al sedador Que me quede sin trabajo, sin amigo y sin amor No vaya a que él se despide y él se quede sin patrón